El camión ardía sin control en la ruta Q45 Minutos más tarde, carabineros detuvo a este hombre, Bastián Yaitul Vergara, como uno de los autores del ataque Porque fue de madrugada, cinco encapuchados armados amenazaron a los conductores Primero quemaron este camión grúa en la ruta entre Los Ángeles y Antuco Al chofer lo sorprendieron durmiendo y cuando despertó sintió que ahora sí empezaba la auténtica pesadilla Llegan cinco personas encapuchadas y lo sacan del vehículo Y posterior a eso le dicen que les tiene que colaborar y le preguntan si hay más equipo en la zona Y él les indica que no, que no hay nada más Ya se vuelven, se suben todos al camión y lo trasladan acá al sector, acá a la carretera Donde posterior fue quemado Abandonaron a su primera víctima pero querían más Avanzaron 800 metros, detuvieron un segundo camión y lo quemaron Dejaron este lienzo exigiendo la libertad de varios detenidos por hechos de violencia Se lee claramente el apellido Yaitul Y también que se identifican como una ORT Es decir, como una organización de resistencia territorial Claramente relacionadas a las acciones de la coordinadora Arauco Mayeco Tras quemar los dos vehículos huyeron pero carabineros ya había desplegado un operativo y les cerró el paso Le realiza señales de detención, lo cual ellos hicieron caso omiso, muy por el contrario En algún minuto aceleraron con la intención de impactar a los funcionarios policiales Uno de ellos hace uso de su armamento con dos impactos de bala en la rueda de uno de sus neumáticos Y así detuvieron a los cinco sujetos, incluyendo al sobrino del vocero de la CAM ¿Y cómo fue el trato de carabineros con usted? Violento Sí, reclamó por el trato de la policía, pese a que el auto en que escaparon iba lleno de evidencia De guantes, pasamontañas, una botella o un bidón mejor dicho con elemento inflamable Y también de otros elementos es que los incriminan Al lienzo, tenemos que analizarlo, yo no sé si ustedes lo saben pero a los lienzos se les hacen pericias caligráficas Incluso para establecer su origen, para establecer si se parecen a otros Entre el 2022 y este año ya son cuatro integrantes de la familia Yaitul detenidos por hechos de violencia El Araucanía y el Bío Bío Héctor Yaitul es el vocero de la CAM Lo detuvieron en agosto del 2022 Está en prisión preventiva por delitos contra la ley de seguridad del estado Hurto, atentado y usurpación Su hijo mayor, Ernesto, enfrenta un juicio oral por homicidio frustrado e incendio El hijo menor es Pelentaro El 2022 lo capturaron en Galvarino por atentados en Temuco y Lautaro Y a ellos se suma Bastián Yaitul Vergara Lo más probable es que las personas detenidas sean parte de un brazo operativo de la coordinadora Arauco Mayeco Sí, porque entre este lienzo y el vínculo familiar de uno de los detenidos la teoría gana fuerza El juzgado de garantía de Los Ángeles amplió la detención de los cinco imputados hasta el lunes cuando serán formalizados